Conciencia muerta para nuestro uso y no potencial fuente de revelación y comunicación significativa, energética y curativa y liberadora. Entonces, claro, ampliamos exponencialmente los mundos, el mundo y los mundos con los que podemos tener experiencias, comunicaciones y diversiones, pero sigue siendo el mundo fenomenológico, siguen siendo los fenómenos, los colores, los olores, los sabores y los sonidos, y uno puede quedarse descubriendo esos mundos atascados para siempre también y fortaleciendo nuestros egos. Entonces, como todo, igual en cualquier camino, en el budismo, en el chamánico, en el tántrico, en el psiquismo, dicen en el camino hacia Dios vas adquiriendo poderes, pero si los empiezas a usar, ahí te quedaste. Si te empiezas a sentir orgulloso de los logros que has tenido, estás frito. La humildad es clave y la devoción, la entrega, el sometimiento a una voluntad que no es la nuestra, es indispensable. Antes se había formulado esta pregunta mal.